Buenos días, buenos días amigos Hoy sábado vamos a ir a hacer un evento por acá cerca Aquí por la ciudad de Huntingmore, Indiana Ahí tenemos ya la trailer ya lista, ya cargada Con todo el cargamento Ahí llevamos todo el equipaje ya Se ha venido la lluvia por acá Está un poco lluvioso Pero igual aquí vamos Llevamos la hielera aquí, los refrescos para los ayudantes Tenemos ahí otras cositas Aquí vamos ya en camino ya rumbo al evento Aquí va Paco y va Miguelito también acá Aquí vamos ya por aquí cerca ya vamos llegando Donde va a ser la fiesta Se ha venido la tormenta No se va a ir aquí Se ha venido la tormenta pero aquí vamos Aquí vamos ahorita Ya estamos ya a punto de llegar Aquí venimos llegando ya al salón donde vamos a hacer la fiesta esta tarde Tenemos una boda por acá En este bonito salón Es un salón pequeño Pero está bien bonito por dentro Aquí venimos llegando ya En un rato más le mostramos por dentro Cómo está Cómo se mira y dónde lo vamos a ubicar Es un salón pequeño Pero es bonito Está bonito para hacer una fiesta Así cómoda con poca gente Más o menos Caben unas ochenta Cien personas acá Por aquí van a estar los novios Allá en la esquina Allá en la esquina Allá en la esquina lo vamos a ubicar Por allá vamos a estar ubicados nosotros Allá con el DJ Ahí vamos a estar Ya estamos ubicando las cosas Ya trajimos algunas cositas ahorita Mientras las cajas de los cables Pusimos unas mesitas Esta va a ser la esquina Donde vamos a estar acá Ya estamos listos Ya instalamos todo el equipo de audio Ya Ya nomás estamos esperando Que Que vengan los novios ya En un rato más llegan Ya pusimos todo el alumbrado Las luces, pantallas, todo Está la cabina La cabina del DJ Tenemos este Cuatro cabezas móviles Una disco ball Luces por este lado también Para que esté bien alumbrado Por más a rato Aquí está la cabina ya del DJ Tenemos la hielerita ahí Si los da sequía Tenemos ahí los refrescos Ahí está ya todo instalado Dos computadoras Por si falla una Tenemos una extra Ya nomás está de dale Ahí estamos ya El audio está jalando perrón Si mañana no me ve Si mañana no me ve Tengo que asimilar Y se desiste Escojate que tú siempre mereces Para que quiero siempre despertar Pues lo que no es tiempo Me gusta escuchar Con tu sonrisa y mi vida Tu cara Se comienza a pared Ahí estamos ya Partiendo el pastel Para empezar a bailar Ya esta tarde Yo sé que sin pesar De ella yo enamoré Cuando se encuentre el amor Cuando se encuentre el amor Cuando se encuentre muchos amores Cuando me mire Hay de copos bueno a las cubanas Hay de copos bueno a las cubanas Dos, 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 tres Y el truco Y el sabor de la truco es Dos, dos, tres Tato, cinco Vámonos, vayas Chihuahua Tato, cinco Ahí estamos ya Ya terminamos la pachanga Ya los vamos para la casa Ya Así terminamos esta noche